¡Hola! Bienvenido al último video del año 2016 de Baking Day. Mi nombre es Ayisha y en este video estoy súper contenta porque les voy a enseñar a hacer una decoración de un pastel hermosa que se ve súper complicada, pero la verdad es que está súper fácil. Así que si tú quieres aprender a hacer esta hermosa, preciosa y dorada decoración, ¡Sigue viendo el video! Para hacer este padrísimo pastel dorado, comencé poniendo mi pastel de 6 pulgadas de diámetro en una base y la pegué con un poco de betún. Después lo rellené con ese mismo betún y le puse la primera capa para que no salieran todas las migajas. Le metí al refrigerador por 15 minutos, la volví a sacar y le puse la última capita. No regresé al refri del pastel porque en ese momento tomé mis sprinkles y los fui pegando poco a poco. Es importante que lo hagas inmediatamente para que el betún esté todavía fresquecito y se peguen muy bien. Ya que tu pastel está todo cubierto de sprinkles, lo vas a meter al refrigerador por unos 10 minutitos solamente para que el betún se haga un poquito más duro. Y ahora sí es cuando la diversión dorada viene. Vas a comprar este polvito que es un matizador dorado. Lo encuentras en cualquier tienda de repostería. Y lo vas a mezclar con un poco de alcohol. De preferencia que sea un alcohol que tenga más porcentaje para que se pueda evaporar más rápido. Y lo que haces únicamente es mezclarlo que no te quede tan líquido pero que tampoco te quede tan espeso. Y con un pincel lo vas a poner en todo tu pastel y vas a ir viendo qué tan hermoso va quedando tu pastel. Yo utilicé dos botecitos pequeñitos de los que venden en la tienda de repostería. Después lo que hice fue tomar unos chocolatitos y los derretí en el microondas por intervalos de 30 segundos. Ya que estaba bien derretido tomé esta plantilla que la compré en la misma tienda de repostería. Se utiliza muchísimo para hacer paletas de chocolate y gelatinas. Este es de números. Entonces lo que hice fue rellenar el 2, el 0, el 1 y el 7 para que hiciera un 2007 de chocolate. Lo metí en el refrigerador por 3 minutitos y los despegas súper fácil. Solamente la volteas y tus numeritos van a salir. Entonces ya que tengo mis numeritos, un poco de mi chocolate derretido sobrante y estas hermosas velas doradas que encontré, vamos a poner todo en el pastel. Tomé un poco de mi chocolate derretido y lo puse abajo de mis números para que me sirviera de pegamento y poderlo poner arriba formando el 2017. Y en la parte de atrás puse mis velitas doradas y listo. Solo las prendí y se ve hermoso. Es un pastel muy sencillo de hacer que vas a sorprender a todo mundo en tu fiesta de fin de año. Y así fue como nos quedó este pastel. La verdad queda precioso, ¿a poco no? Está súper sencillo de hacer y queda súper lindo. Así que recuerda que si tú haces esto, nos puedes mandar una fotito a nuestras redes sociales que nos encanta ver todo. Y siempre hazlo con el hashtag de BakingDayChown para que sea más fácil para nosotras verlo. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video y espero de todo corazón que este día es un excelente año, que lo hayas disfrutado muchísimo y que estés con muchas ganas de recibir el otro. No olvides comentarme que bajo uno de tus propósitos de año nuevo te cuento uno de los míos que es mejorar y hacer videos muchísimo más padres para ustedes para que los disfruten más y pues sean un poquito más felices. Espero que hayas disfrutado del video. Yo te mando un beso hasta tu casita y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo año con un próximo video y una próxima receta. ¡Bye! ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal!